Música Gracias, gracias, por suerte Por suerte fuimos atrás en Chupo La puse donde quise Otra vez se lo me ha salido Y esta vez por suerte estamos finalando la placería ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿La vuelta al barrio? ¿Un gol? Contentísimo Creo que el partido, el que volví de noche No estaba tan bien físicamente Como te decía hace rato En una semana bajé 5 kilos 600 Así que estamos metiéndole fuerte en entrenamiento Se está notando en cada pelota que voy a buscar Así que bueno, cada vez me siento mejor Mati, nos alegramos mucho que vuelvas a vestir la camiseta de Don Bosco Te deseamos lo mejor y ¿a quién le dedicas el gol? Gracias, yo también estoy muy alegre Se lo dedico al Pitu A mi hijo A toda mi familia Y en especial a un amigo A Titín Acuña Que hoy perdió el padre Así que bueno Estoy triste como no está él Y quiero mandarle un gran saludo a él y a todos sus familias